Ya, ya se vacunó, ya se vacunó, ya se vacunó, valiente. Rebeca Escriben se encuentra atravesando uno de los momentos más tristes de su vida. Este papito, tus palabras, tus palabras, a ver. La actriz utilizó sus redes sociales para compartir la noticia de la partida de su padre. Como se sabe, en los primeros días del mes de junio, la presentadora se ausentó de América Espectáculos, pues su papá fue internado de emergencia. Si bien comentó que se encontraba mejor de salud, este 19 de junio lamentó su partida. La conductora de Espectáculos publicó un sentido mensaje. La figura de América escribió unas palabras de despedida asegurando que partió en paz y al lado de sus seres queridos. Se fue, en su casa, su cama, tranquilo, durmiendo, sin dolor. Ya estás al lado de mi madre, la única mujer que te amó incondicionalmente. Te amamos, papá. Tus hijos, Rebeca, Cecilia y Marco Antonio, se leen el post. Te abrazo y te envío mis oraciones, Rebe querida. Fuerza, escribió la Chola Chabuca. Ahora no solo mamá, sino papá, te estarán chequeando desde arriba. Te quiero mucho, mi loca y mucha fuerza, escribió Choca. Lo siento mucho, te abrazo fuerte, escribió Matías Brivio. Durante la cuarentena, Rebeca Escribens apoyó a su padre llevándole la comida, pero lo hacía desde el exterior de su casa, para cuidarlo al máximo y evitar acercarse. De esta manera evito el contacto con él, porque es un adulto mayor, no se lo digas.